Si vosotras en vuestra aula, mañana o pasado, cuando vayáis al aula, hacéis un pequeño cuestionario que es qué es lo mejor y lo peor de ser niña y de ser niño, os daréis cuenta que viven llenos y llenas de estereotipos. Total y absolutamente. Los niños son buenos porque son fuertes, porque son rápidos, porque juegan a fútbol. Se dicen ellos de sí mismos y las niñas casi dicen lo mismo. Lo único que dicen es que son brutos y que pegan y que dicen palabrotas. Pero de las niñas lo mismo, que son débiles o que son flocas o que son... Y los niños dicen de ellas que son más listas que ellos. Esto es la única variabilidad. Pero en los años veis que están llenos de estereotipos, o sea, que no hablan de nadie en concreto, ni de sus amigas, ni de sus colegas, ni de sus hermanas o de sus hermanos, ni de sus colegas. Hablan en general lo que se oye de hombres y de mujeres, de niñas y de niños. Entonces, para poder empezar a desmontar estos estereotipos, Naico tiene cantidad de ejercicios, pero uno de ellos es separarlos a ratitos, a los niños y a las niñas. Y entonces a las niñas empezar a reinforzarlas, a lo que se dice empoderarlas, que es una palabra que a mí no me gusta demasiado, que viene del empowerment, que en inglés tiene otra, pero en castellano empoderar parece que es como poner una corona encima, no sé. Empoderar a las niñas y empoderar a los niños de forma diferente. Y de forma diferente quiero decir a las niñas darles las oportunidades de poder salir al patio y poder gritar y decir lo buenas que son saltando o lo buenas que son jugando. En este caso salen a la nieve, porque Islandia pues deben de tener diez meses de nieve y tres de secano. Salen a la nieve con los pies descalzos y dicen soy la mejor y entonces van saltando. O por lo menos van peleando contra los miedos que tenemos las mujeres, que nacemos con ellos y nos lo cultivan. Esto sí que nos lo cultivan hasta el último día de nuestra vida. Nos lo van regando el miedo. Miedo a salir, miedo a hablar en público, miedo a enfrentarme a, miedo a separarme, miedo a divorciarme, miedo a tener o no tener hijos, o miedo a tenerlos, o miedo a... Esto nos lo cultivan. Entonces es luchar contra los miedos en las niñas y sin embargo en los niños es justamente lo contrario. Es abrirles las manos para que vayan recogiendo los tesoros de aquello que les han negado siempre, que es la sensibilidad, la amabilidad, el cuidado de los demás, el saberse que son sensibles, que pueden escribir poesía y que por eso no son maricas, que pueden vestir lo que les da la gana y no son, pueden jugar a muñecas y no son, pueden, es decir, todo aquello que la sociedad niega, poderse lo dar. Entonces separar a las criaturas de vez en cuando para poderles ir empoderando desde este punto de vista que es justo lo contrario de los estereotipos, ayuda.